Saliendo del barrio Villamontana Estamos al lado del hospital Este barrio por aquí como llama niña Muchas gracias Gracias Esta vía para donde conduce Para donde se va usted No, conociendo Ah bueno, gracias muy amable Y este barrio como llama acá Villazucre Villazucre Muchas gracias Gracias Para allá que hay casas o que hay Sí, ¿cómo llama? Ah, voy a rimar a ver, gracias muy amable Hasta luego Muy amable, gracias No se va a desviar para Maravéz y Cialcalá Señora No se va a desviar para Maravéz y Cialcalá Es un tanto de afecto de desviar para el lado de... Voy a andar 35 kilómetros Gracias, muy amable Hasta luego Gracias Dice que por este lado Hay unas fincas muy bonitas Hay unas fincas muy bonitas Le dice la señora Por este lado Vamos en Ulloa, Valle de Cauca Más, ¿verdad? Es un tanto bolitas y un tanto Ulloa Es un tanto La casa de la espalda Bueno, nos devolvemos